Bueno, ¿cuáles son las características de esta vacuna? ¿Qué podemos esperar de ella? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con el doctor Miguel O'Ryan, académico de la Universidad de Chile y líder además del estudio de la vacuna Janssen en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me imagino que contento con que hoy día el ISP finalmente haya dado la luz verde para que se comenzara a aplicar la vacuna Janssen. ¿Cómo fue el proceso de estudio que tuvieron ustedes y cuál fue la reacción que tuvieron los chilenos en los que se aplicó esta vacuna como prueba, doctor? Bueno, este es un estudio que ya partió en septiembre, octubre del año pasado, como la mayoría de los estudios de vacunas contra coronavirus. En nuestro país se enrolaron alrededor de 1.200 voluntarios, lo cual estamos tremendamente agradecidos que en diferentes sitios, diferentes investigadores. Nosotros en la Universidad de Chile, en nuestro sitio, enrolamos a 507 voluntarios que reciben su vacuna o placebo. En su momento inicial, una vez que ya se abrió la posibilidad de recibir vacunas en nuestro país, se abrieron los ciegos para que las personas pudieran ser vacunadas cuando les correspondía por la edad. Y mucho después, ya cuando se aprobó la vacuna Janssen por la FDA en Estados Unidos, también se abrieron los ciegos para que pudieran recibir la vacuna Janssen, con unas poquitas excepciones cuando hubo una pausa. Ahora quedan como cuatro o cinco voluntarios todavía por vacunar. De tal manera que ha sido, y todos siguen, muy entusiastas en el estudio. Ha sido un proceso realmente muy positivo. Y nuestro país entonces ha sumado a los más de 43.000 voluntarios en el mundo que permitieron demostrar que la vacuna muestra los niveles de seguridad y eficacia que usted muy bien reportó, o reportaron previamente en el informe. Y que permite visualizar entonces una nueva vacuna para el armamento tan necesario en el mundo y como vemos ahora también eventualmente para nuestro país. Así es. Doctor, entre las personas que participaron en el estudio de Chile, ustedes me imagino que ya tienen los informes de si han resultado contagiadas eventualmente y si han llegado a unidades de tratamiento intensivo. ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido frente a la enfermedad con esta vacuna? En estos estudios multicéntricos, los informes por cada uno de los países se hacen a posteriori. No tenemos el informe detallado a nuestros pacientes, sin embargo los conocemos, porque obviamente los hemos ido siguiendo nosotros. No hemos tenido ningún paciente con un cuadro grave en los que participaron en el estudio. Hemos tenido bastantes casos de COVID, pero eso se distribuye entre vacunados y placebo, lo cual apunta a la eficacia global demostrada. Y en general las reacciones adversas han sido claramente las que se describen. En general una vacuna que dio una reactogenicidad bastante parecida a la gran mayoría de las vacunas, nada excepcional. Esta vacuna, cuando se comenzó a aplicar en Estados Unidos y en Europa, tuvo como la AstraZeneca, en algunos casos se asoció a trombos. ¿Cuál es el estudio que se ha hecho respecto a eso y qué se está indicando? ¿Fue una coincidencia o fue lo que ha ocurrido con AstraZeneca, donde se ha privilegiado o se ha recomendado el uso en personas que son mayores y sobre todo en hombres? Claro. En relación a esta vacuna, los eventos asociados, en la medida que hay una misma plataforma, también es un vector viral, efectivamente se empezaron a mirar la posibilidad de asociación entre efectos trombóticos, que sabemos que ocurre en general en una tasa esperable para la población vacunada, en la cual iban a ocurrir casos. Entonces, la pregunta es si puede haber dado o no gatillamiento por la vacuna. Ocurrió al menos un caso en persona vacunada ya extra estudio en Estados Unidos en el uso, lo cual ha llevado a un análisis de ese caso. Y la estimación actual es que la vacuna Janssen podría estar asociada eventualmente, si es que está asociada en un rango, en algún lugar entre 500 mil a un millón de vacunas. De tal manera de que de existir es realmente extraordinariamente baja y eso ha derivado en que la vacuna no tenga en este momento ninguna limitación de uso en los países, en los muchos países que está siendo utilizado, especialmente en Estados Unidos. Siempre se sigue evaluando, sin embargo, ya cuando se están vacunando millones y millones de personas para ver si puede haber algún efecto raro que amerite seguir evaluando y viendo si pudiera modificarse o no. Pero por ahora, no. Bueno, es una tremenda noticia, además, porque sabemos que es de una sola dosis lo que permite tener a muchísimas personas vacunadas en un menor tiempo, que es lo que necesitamos. Doctor, respecto a la situación general que estamos viviendo ahora, bueno, tenemos una situación muy difícil, sobre todo en la región metropolitana, la ocupación de las camas críticas está al tope y tenemos esta nueva indicación del Ministerio de Cuarentena Total para la Región Metropolitana. ¿Qué es lo que espera usted de esta medida que se toma a partir del día sábado, pero que se mantiene el pase de movilidad para las personas que están vacunadas en sus comunas? Sí. Bueno, todos sabemos que estas medidas son muy duras, ¿no? Y ya, obviamente, hay un agotamiento y la verdad que frustración probablemente en mucha parte de la población que ve que esto pareciera que se extendiera. Quizás la noticia positiva es que estamos vacunando más y la vacunación está haciendo un efecto y la vacunación es la que nos va a ayudar a salir de esto. Por ahí la importancia de que nuestra población se vacune. Es importante decir que sin la vacunación que tenemos ahora, los números que estaríamos teniendo ahora probablemente no estarían entre 6 y 7 mil, sino que mucho más alto. El doble o el triple, que es lo que se está viviendo en países de Latinoamérica. Y tenemos que comprender y visualizar eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pasar este invierno, donde sabemos que estos virus suben, tratando de mantener este nivel de control para que nuestras UCI logren mantener saturadas como están, pero no se sobrepasen a un nivel, ¿no es cierto?, de que realmente tengamos pacientes graves que no puedan ser atendidos. Cosa que no ha pasado en Chile. Y de ahí uno comprende que tomar esta medida en la región metropolitana es necesaria, es dura. Esperamos que sea transitoria, que la gente lo cumpla, porque mientras más lo cumplamos, en este periodo junio-julio, que yo vuelvo a decir que es el periodo crítico, después de esto, yo pienso que razonablemente podemos empezar a ver una luz y un desahogo en la medida que nos vamos vacunando más y entramos ya a primavera, verano, cuando el virus va tendiendo a caer. Así que hay un llamado, un poquito más de resiliencia. Yo sé que a esta altura duro. Aguantar un poco más, ser todo firme en vacunarnos cuando nos toque y mantenernos separados y evitar aglomeraciones que favorecen la transmisión del virus mientras logramos subir la población inmune, que es lo que finalmente va a terminar protegiendo a toda la población y llevando a la disminución de casos que esperamos de agosto o septiembre en adelante. Así lo esperamos todos, doctor. Otras preguntas respecto a esto mismo. Hemos visto que hay aproximadamente un poco más de mil casos de reinfectados y que a partir del mes de mayo la curva de hospitalizados mayores de 70 años comenzó levemente a repuntar. ¿Esto significa que necesitamos pronto evaluar una tercera dosis para las personas que nos pusimos la Sinovac o que igualmente se requiere una nueva dosis para todos los vacunados? Hay que ser muy cautelosos en eso. Mil puede parecer mucho, pero mil en un universo de probablemente, si las cifras oficiales están acercándose a dos millones de infectados, pero con todo lo que no son detectados son asintomáticos, que podría ser fácilmente un 50% más. Estamos hablando probablemente de tres millones de infectados, lo cual se ha detectado mil eventualmente reinfectados, que hay que analizarlo cada uno. Es un porcentaje bajísimo, 0,05%. Y eso está indicando en primer lugar que la infección deja protección en la gran mayoría de los casos. Y muy probablemente lo mismo va a pasar con las vacunas. Ahora, protección, que no es protección absoluta, sabemos un 67% de protección contra infección, un 80-85% contra infección grave. Eso es muy importante y entonces no saltar rápidamente a conclusiones de que hay que revacunar por estos casos eventualmente de reinfecciones, porque son muy pocos. Ahora, eso no significa que estamos evaluando siempre y mirando cuánto dura la inmunidad y si empiezan a aparecer infecciones, especialmente empiezan a aumentar en personas vacunadas, completas, con dos dosis, cualquiera de las vacunas, que pueda sugerir que pudiera haber lo que se llama en inglés un waning immunity, una inmunidad que puede ir bajando con el tiempo y que pueda ser requerido un refuerzo vacunal en algún tiempo posterior a la primera dosis. Eso se está evaluando, van a haber estudios al respecto en diferentes partes del mundo, pero por ahora, por ahora lo importante es que todos logremos vacunarnos y obtener ese 80% o más de vacunas, de población vacunada. Esa es la meta ahora. Si vamos a revacunar o no en 3, 6, 12 meses más, puede ser. Y se está trabajando para eso. Pero para eso primero tenemos que lograr vacunarnos todos porque eso es lo que va a ayudar a ir disminuyendo en este periodo la circulación viral. Ahora, ¿las nuevas variantes que estamos viendo influyen en la decisión de una tercera vacunación? Estamos mirando muy de cerca las nuevas variantes. Por ahora, la mayoría de las nuevas variantes, si no todas, dentro de lo que se puede evaluar, epidemiológicamente demuestran que tienen respuesta a la vacuna con algunas excepciones que se están evaluando y hay que ir mirando cada una de las nuevas variantes para ver si van a escapar o no inmunidad a una u otra vacuna. Por ahora, las variantes que están circulando en Chile, que incluye fundamentalmente la P1, hay evidencia bastante sólida que muestra que la vacuna que estamos usando protege en contra la P1 a un buen nivel. ¿Qué va a pasar con la variante Delta, que viene de India? Tenemos que observarla, por cierto. Estar atento, ir mirando a futuro también. Y eso no le quepa ninguna duda que lo está haciendo la comunidad científica internacional y en Chile para ver eventualmente si se requiere un refuerzo de las vacunas actuales para atacar esa variante o no se requiere nada, o eventualmente el día de mañana se puede requerir una reformulación de una vacuna, o sea, con un booster, una vacuna que tenga una reformulación adaptada a esa nueva variante. Todas esas posibilidades están abiertas en esta dinámica de este virus, pero no le quepa ninguna duda que si nos vacunamos todos con las vacunas que tenemos ahora vamos a tener un impacto muy significativo hacia el segundo semestre con la infección que tenemos ahora en nuestro país. Bueno, tenemos una muy buena noticia que es la aprobación de la vacuna Pfizer para los jóvenes que va a empezar a colocarse el día 22. A partir del día 22 de junio ya los menores de 17 años van a poder ser vacunados. Y esto, sobre todo por lo que hemos visto, también va a ser importante porque la cantidad de infectados menores de 15 años se ha duplicado este año. Y esto, no sé, doctor, si ustedes tienen ya alguna hipótesis sobre qué es lo que pudo haber pasado, si son efectivamente las nuevas variantes, si son que circulan más que el año pasado, ¿qué es lo que ha visto usted? Probablemente una combinación, Matilde. Puede que las nuevas variantes estén jugando un rol porque hay estudios que sugieren que tienen mayor posibilidad de infectividad. No he visto estudios específicos en poblaciones pediátricas, pero podría ser que eventualmente eso estuviera causando mayor posibilidad. Y al mismo tiempo ha habido, en la medida que salimos de las cuarentenas más duras del año pasado, al aumentar la actividad entre los más jóvenes, también existe la posibilidad de mayor transmisión entre los jóvenes. Y este es un virus, en ese sentido no es diferente. Lo importante, sin embargo, es que habiendo ese incremento, todavía dista muchísimo de ser el incremento que se ha visto en la población adulta en cuanto a magnitud, a números, y claramente en cuanto a severidad, es bastante menor. Lo cual no significa que los niños no puedan tener infecciones, algunos graves, especialmente si son niños que tienen factores de riesgo, obesidad, ojo. Que tenemos además una de las poblaciones con mayor tasa de obesidad infantil, ¿ese es un drama también? Ese es un drama, un problema que tenemos que atacar como país, tenemos que atacarlo, tenemos que lograrlo porque no solo influye en este virus, que es claramente negativo, pero influye en muchas otras patologías del niño y miramos hacia la edad adulta. De tal manera que la vacunación en niños, especialmente en este momento, lo que tiene factores de riesgo, lo podemos ver con buenos ojos, pero la población general, a pediatría y a niños menores, yo lo veo un poquito más distante, porque en este momento lo que sí tenemos que concentrarnos es en los rezagados. Por favor, adultos, adultos mayores, no dejen de vacunarse, son los que están muriendo, son los que están en la UCI en este minuto. Vacúnese sin perder un minuto, copemos ese grupo y yo creo que vamos a andar muy bien. Avancemos después con el resto, los más jóvenes, especialmente los grupos de riesgo, más adelante, probablemente el próximo año, los grupos pediátricos, incluso los más pequeños, a la par con lo que va a estar haciendo el resto del mundo, porque Chile no puede ir separado también de lo que ocurre en el resto del mundo. Este virus tenemos que atacarlo todos y esperamos que en India, Afganistán, los países de suerte asiático, donde surgen las variantes, haya suficiente vacuna para vacunar a los adultos, porque es clave para controlar esta pandemia, no solo en Chile, sino que a nivel global. Muy bien, doctor Miguel O'Ryan, le queremos agradecer este tiempo con nosotros. Siempre hay nuevas preguntas, nuevas interrogantes, así que le agradecemos sobre todo este tiempo con CNN Chile, que esté bien, que tenga buena tarde y nos acogemos a su llamado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Matilde.